Bueno, buenas tardes a todos y todas, muchas gracias por estar aquí presentes y por acompañarnos por esta presentación que les venimos a hacer hoy. Este es un seminario que decidimos preparar conjuntamente mi estimado compañero Juan Jacobo y yo. Se van a dar cuenta que va a funcionar un poco como medio conversacional en el sentido en el que nos vamos a ir turnando la palabra. Hay algunas cosas que vamos a vamos a soportar conjuntamente y algunas otras las las presentaremos cada uno a título individual por también puntos, digamos, de diferencia. Este es el título que le dimos a la presentación, control constitucional y suspensión de los efectos de la ley en Colombia y tiene que ver con un debate que está en este momento latente justamente en el Tribunal Constitucional colombiano con respecto a la posibilidad de que la Corte Constitucional suspenda los efectos de leyes que ya hayan sido aprobada por el Congreso y sancionada por el Presidente, es decir, de leyes plenamente víctimas. Vamos a dividir nuestra presentación en cuatro puntos. Primero, Juan Jacobo va a ser como un mapeo de la de la línea jurisprudencial o de las o de los pronunciamientos que han existido sobre este tema, que no son muchos, pero digamos, hay algunos casos que vale la pena mencionar y luego nos vamos a a referir a las dos providencias más recientes que han abordado, digamos, como de lleno el tema, que son el auto uno, dos, tres del dos mil veintidós y el auto doscientos setenta y dos de dos mil veintitrés. En ese momento haremos alusión exactamente a qué se trata. Y al final, lo que vamos a hacer es tratar de plantear algunas líneas de discusión, claramente con respecto a a los debates que se han dado en relación a esta posibilidad de que la Corte suspenda los efectos de la ley. Entonces, con eso, le doy la palabra a Juan. Bueno, muy buenas tardes a todos por estar acá. A partir de este momento, lo que yo quisiera hacer muy brevemente en esta primera parte de la presentación es tratar de presentar como momentos claves de la discusión en la Corte Constitucional alrededor de la posibilidad o no de defender provisionalmente los efectos de las leyes con ocasión del control abstracto de la realidad, es decir, control activado fundamentalmente a raíz de demandas de la constitucionalidad presentadas ante la Corte. Una premisa básica de todo este debate es que esta competencia no está reconocida en relación con la Constitución en ninguna disposición, ni de la Constitución, ni de la regulación que regula, de la regulación que disciplina los trámites ante la Corte Constitucional. En el pasado había dos momentos constitucionales, pero hace ya mucho tiempo, reconocían la posibilidad de discusión constitucional por parte de la Corte Suprema de Justicia, pero la decisión definitiva sobre la constitucionalidad quedaba mencionado a la República. Esto es a mediados del siglo XIX, y es la única, digamos, como referencia específica a esta figura o algo parecido en nuestro diseño constitucional. Entonces, la pregunta con la que hicimos encabezar como esta línea judicial, es decir, como la identificación de los momentos claves, la pregunta era si puede o no la Corte Constitucional decretar la Constitución Constitucional de los efectos de un acto sometido a control constitucional. Y aquí utilizo la expresión acto, digamos, nos hemos comentado la expresión ley en la presentación, porque es el debate que actualmente tiene lugar en la Corte, pero uno podría extender la discusión respecto a cualquiera otro de los actos que son objeto de control, que se han dado respecto de decretos, con fuerza de ley, que corresponden a la Corte, que se pueden examinar, o incluso en contraactos reformatorios de la Constitución, que también ha habido discusiones en Colombia sobre la posibilidad o no de su impendente. Lo otro que quisiera decir antes de presentar esto es que, a diferencia de, o como ya lo he dicho, en Colombia no existe reconocimiento, a diferencia de los sistemas jurídicos cercanos globalmente, por ejemplo, en la ley orgánica de la Constitución Ecuatoriana se reconoce la posibilidad de la discusión provisional y hasta la revisión que habíamos hecho, por ejemplo, en el Código Procesal Constitucional del Perú también se reconoce, se reconoce la posibilidad de la, de la suspensión, en Colombia eso no ocurre para mencionar estos dos sistemas. Bueno, el primer pronunciamiento que tuvo lugar en la, en la Corte Constitucional, eh, es el correspondiente a la sentencia C-174 de C-174. El caso aquí era fundamentalmente el propiedad de que había una disposición, eh, que establecía que cuando la Corte Constitucional controlara decretos dictados por el presidente en estados de emergencia, en estados de excepción, se podría disponer la suspensión provisional de ese decreto, ¿cierto? Y había una disposición que expresamente decía, si estamos en un estado de excepción, si hay un decreto legislativo, como se denomina, eh, eh, se puede suspender. Y la Corte declaró inconstitucional esa regulación, porque señaló que la competencia tal y como estaba en la Constitución para pronunciar resolución de decretos, era una competencia definitiva. Entonces el argumento de la Corte es más o menos el siguiente. No, la decisión de la Corte sobre la constitucionalidad o no del decreto tiene que ser definitiva, nunca puede ser transitoria. En consecuencia, eso excluye la posibilidad de que exista una regulación que autorice la suspensión. Entonces este fue un primer planteamiento que era un llamado a la Corte, no estamos en principio dispuestos a aceptar que, eh, que se, que se permita la suspensión provisional. Luego, pasados muchos años, eh, se planteó nuevamente una discusión en, en un caso espinoso, eh, porque era, eh, un caso en el que se demandaba la, eh, la, eh, constitucionalidad de una reforma constitucional. Les digo que es espinoso porque este debate en Colombia ha sido muy agudo sobre si existen, como, como en algunos, como en muchos otros países, sobre si existen límites al poder de reforma del Congreso de la República. Y en el proceso, uno de los demandantes del, del acto reformatorio de la Constitución dijo que se suspenda provisionalmente el acto reformatorio, porque ese acto reformatorio implica, decía él, una alteración profunda del sistema de, 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 de separación de poderes y equilibrio de, de los poderes. Entonces, eh, la corte se pronunció por primera vez en una, en este, en esta providencia que es el auto, auto tres sesenta y ocho del dos mil quinta, que es un trámite incidental dentro del proceso. Eh, y la corte dijo que no se podía respetar la suspensión provisional porque parecía de competencia para hacerlo. Y los argumentos fueron fundamentalmente dos. En ninguna parte del artículo que articula la corte se prevé la suspensión provisional, ¿cierto? Y ese artículo dice que la corte ejercerá sus competencias en los precisos y estrictos términos de esta disposición, y allí no aparecía la suspensión provisional. Y adicionalmente, eh, dijo esta misma decisión, señaló, eh, cuando la constitución ha querido reconocer la suspensión provisional, eh, como facultad de algún órgano judicial, lo ha dicho expresamente, como ocurrió con el Consejo de Estado. El Consejo de Estado es un órgano judicial que controla la actividad de la administración, y respecto a los actos administrativos, está prevista una autorización específica para la suspensión provisional. Es decir, si allá se estableció y no se estableció para la corte institucional, eso equivale a una prohibición, eh, a una prohibición. Esta, esta decisión, eh, frente a ella estuvieron en descuerto cuatro jueces de la corte. Eh, dos jueces dijeron, se puede, la corte sí tiene la competencia para declarar la suspensión provisional, y en este caso hay que declarar. Y por eso salvaron el voto. Y otros dos jueces dijeron, la corte sí tiene la competencia, pero en este caso no se aplica, no se aplicaría, por lo tanto, aclararon simplemente el voto. Es decir, acompañaron la decisión, pero decían que la corte sí podía tener la competencia para ello. Y el argumento central siempre fue, eh, eh, de la naturaleza de la función atribuida a la corte. En la primera parte del artículo de 141, de guardar la integridad de la constitución, incluye naturalmente la posibilidad de intervenir y suspender cuando se pueden producir efectos graves. Pero ahí, entonces, por primera vez, queda, digamos, como la corte dividida, eh, frente, frente a esto. Es una, es, es muy diferente naturalmente por este tipo de debate, pero, digamos, el tribunal constitucional quedó muy dividido en el dos mil, en el dos mil diez, a raíz, a raíz de la discusión sobre la suspensión de la, de la ley de aborto. Digamos que en España quedaron, quedaron muy separados. Hay como por lo menos cuatro votos en contra de, de la negativa de declarar la suspensión. Aquí, digamos, esta es como la reproducción. Luego, tiene un caso que es muy interesante, voy rápidamente, que es el caso resuelto en la sentencia C-352 del año 2017. Este caso es muy interesante porque se demanda el régimen del procedimiento ante la corte, que es, está regulado en un decreto, en un decreto que fue expedido por el presidente por allá en mil 991. Y se demanda porque el demandante decía, ese decreto incurre en una omisión legislativa inconstitucional por no prever la suspensión provisional. Es decir, el cargo del demandante, el cargo del demandante tenía por objeto que la corte adoptara una sentencia aditiva, ¿cierto? Integrando la competencia, porque a su juicio la exigía, ¿cierto? Eso decía el demandante. ¿Qué dijo la corte en esta sentencia? Dijo, no es correcto el argumento del demandante porque la constitución, uno de los presupuestos para la omisión legislativa, tal y como está configurada en la justicia colombiana, es que exista un deber constitucional específico de actuar en determinada liberación. Él dijo, de la constitución no se desprende un deber constitucional específico de permitir la suspensión, en consecuencia, de hecho dijo, el demandante no lo demostró, no lo acreditó, a tal punto que la corte se inhibió de emitir una decisión de fondo. No lo declaró simplemente exequible, sino que se inhibió diciendo que el demandante no había satisfecho la carta. en este caso, a lo último de la decisión, la corte dice, eso no se opone a que el constituyente lo hiciera o a que el legislador la estableciera, es decir, pero no autoriza entender que está ordenado, es decir, existe una permisión de establecerla por parte del legislador, pero no una obligación de establecerla, por lo tanto no se podía reconocer la omisión y adoptar una sentencia anímica. Luego, en el auto 518, que fue también nuevamente un trámite incidental, como el del partido 518, que se enfrentó a una solicitud de un ciudadano que pedía la asistencia provisional, la corte la niega diciendo que carece de competencia. Estos dos últimos pronunciamientos, el 322, y el auto 518, no tiene ningún voto, ningún voto discrepante, digamos, es es probablemente raro porque algunos de los jueces de la corte todavía podían estar en esos años, algunos de los jueces que habían displejado en el pasado podían estar todavía en esos años, pero no se formuló Niquel Salvador. Y luego vienen las dos decisiones de las que nos vamos a ocupar a continuación, que uno es el auto 123 del 2002, en que nuevamente, Luis Alejandro lo va a explicar ahorita muy en detalle, se solicita la suspensión provisional de una norma incluida en una ley de presupuesto, se alegaba que no hacía parte de esa ley de presupuesto, sino que era una materia estatutaria, y allí la corte dice no procede la suspensión provisional, y salvan el voto, salvan el voto tres jueces, Juan Carlos Rojas y Reyes, diciendo que la corte sí debería admitir la suspensión provisional. Y luego llega el auto 72 del dos mil veintidós, en el que solamente tenemos el comunicado de la de la corte, todavía no está la providencia definitiva, entonces un poco nos movemos dentro de lo que dice el comunicado, en el que finalmente se reconoce que la corte sí tiene la competencia para suspender por los que no. Ah, es del dos mil veintitrés, sí, en el país. Listo, entonces, esa es más o menos como la la historia corta de qué es lo que ha ocurrido al interior de la corte. Y vamos, vamos a pasar ahora a la segunda parte, que es donde voy a hacer alusión a una de las dos decisiones recientes que se han, que se han tomado y que digamos han logrado revivir completamente el debate. La manera en la que lo voy a hacer es que voy a explicar en una línea de tiempo los diferentes sucesos porque considero que es la manera en la que van a poder apreciar mejor cuál ha sido la discusión, sobre todo, digamos, las personas que nos acompañan que no necesariamente están familiarizadas con el sistema de fuentes colombiano. Entonces, la la explicación la voy a dar a lo largo de esta línea de tiempo de manera muy corta. Primero, recuadro, primer recuadro amarillo. En Colombia existe una ley de rango estatutario, el hecho de que se haga de rango estatutario significa que es una ley que tiene una mayor jerarquía dentro del sistema de fuentes y es una ley que en Colombia, que es la ley 996, la han llamado coloquialmente como la ley de garantías electorales. Esa ley de garantías electorales tiene una una cláusula que prohíbe expresamente la celebración de convenios interadministrativos y la ejecución de contratos estatales durante los cuatro meses anteriores a una elección presidencial. No solo la presidencial, pero digamos para efectos de lo que nos interesa hoy es eso. Entonces, prohíbe la realización de convenios interadministrativos cuatro meses antes de la elección presidencial. ¿Cuál es la razón de ser de? ¿Cuál es la razón por la que en su momento esa ley estableció eso? Lo que se quiere es justamente evitar la posibilidad de que en épocas preelectorales el Estado utilice la contratación pública para tratar de influenciar el resultado de las elecciones. Eso surgió en su momento cuando se estaba debatiendo el tema de la cuando existía reelección en Colombia, pero esa es otra discusión. Lo importante es tener en cuenta que esa es una ley de rango estatutario que prohíbe eso. Bien, en julio del dos mil veintiuno el gobierno presenta el proyecto de ley de presupuesto, que es un proyecto de ley ordinaria, es decir, una ley de un rango inferior, en el cual se modificaba expresamente un artículo de la ley de garantías, es decir, mediante un proyecto de ley ordinaria de rango inferior, se modificaba un artículo de una ley estatutaria. Claramente ahí hay un problema en el sistema de fuentes. ¿Qué es lo que ocurre? Eso es ampliamente discutido en el congreso, digamos, se evidencia por parte de muchos en el parlamento que hay un problema en el sistema de fuentes porque se está modificando una ley estatutaria con una ley ordinaria, cosa que es contra la constitución, pero aún así el proyecto de ley avanza, se aprueba en el congreso y la sanciona el presidente. De tal manera que en noviembre de dos mil veintiuno se 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 sanciona la ley y en la práctica lo que ocurre es que se elimina la prohibición de la celebración de convenios interadministrativos y de contratos estatales que establecía la ley de garantías, es decir, se levanta la prohibición. Una ley ordinaria levantando una prohibición contenida en una ley estatutaria. Esto es lo que ocurre. Bien. Seguidamente a eso lo que pasa es que nueve demandas, cerca de unas cuarenta y dos demandas se presentaron y dentro de esas demandas que se presentaron justamente solicitaban a la corte que como medida especial suspendiera los efectos de la ley de presupuesto justamente para evitar que se levantara la prohibición y para evitar que durante los meses anteriores a la elección presidencial se ejecutaran estos retratos públicos. En ese momento la corte simplemente admite a veintiocho a las cuarenta y dos demandas pero no se pronuncia sobre las dos. ¿Qué ocurre en la práctica? El veintinueve de enero del dos mil veintidós es el momento en el que debía haber entrado en vigor la prohibición que establecía la ley pero como la ley ordinaria la levantó la prohibición, la contratación no se prohibió y durante todo ese tiempo se celebraron convenios interadministrativos y se ejecutaron contratos estatales utilizando retratos públicos. Bien, a partir de un informe de la Contraloría que surgió después se calcula que más o menos se realizaron tres mil trescientos contratos estatales en esa en ese periodo de tiempo que ejecutaron el equivalente a uno punto cuatro billones de dólares, billones de dólares. Bien. Eso es lo que ocurre porque quedó levantada la la suspensión. Viene luego el auto uno dos tres que es el que aborda la discusión de la suspensión de la ley el diez de febrero de dos mil veintidós. En ese caso, lo que hace la corte es que niega las solicitudes de suspensión de la ley de presupuesto, ¿Sí? Es decir, mantiene la mantiene la levantada la baranda de la prohibición, con lo cual lo que ocurre es que en la corte tampoco frena la producción de efectos de la ley de presupuesto y se siguen ejecutando recursos durante el periodo de tiempo. Al final del proceso eh constitucional se produce la sentencia c ciento cincuenta y tres el cinco de mayo dos mil veintidós con que declara inconstitucional la norma, es decir, efectivamente dice aquí se violó el sistema de fuentes, ¿Sí? La norma de la ley de presupuesto es inconstitucional por haber modificado una ley estatutaria y la declara inexequible o inconstitucional con efectos del partido. Las elecciones presidenciales son el veintinueve de mayo, razón por la cual, digamos, el daño que se quería evitar con las con las solicitudes especiales, pues prácticamente queda materializado, ¿bien? Siguiente. Entonces, los los argumentos claves de el auto uno uno tres son los siguientes. Había tres opciones que tenía que le habían solicitado al aporte con respecto a la suspensión de los efectos de esa ley. La primera era que asumiera de oficio el control de esa ley como si fuera una ley estatutaria, es decir, suspendiendo los efectos de la ley, evitando que entrara en vigencia, ¿Sí? Y asumiendo el control automático de oficio. La segunda opción era directamente que suspendiera los efectos de la ley y la tercera opción era simplemente que tramitara la el control constitucional con una versión de trámite de urgencia, que lo que hacía era simplemente reducir los tiempos del proceso constitucional. Esta última es al final la que adopta la corte constitucional, es decir, descarta la posibilidad de suspender los efectos de la ley. Bien, por eso es que en la diapositiva anterior, a pesar del auto de la corte, la suspensión, o más bien la suspensión de la prohibición, sigue vigente. Bien, los tres argumentos que utiliza la corte para tomar esa medida son, Juan Cacobo ya lo enunciaba de una manera clara, primero, la corte no tiene competencia expresa para suspender los efectos de los autos. Segundo, suspender los efectos de la ley implicaría afectar la vigencia de una ley vigente mediante un auto y un tribunal. Y tercero, los pronunciamientos anteriores que han abordado el tema han negado la posibilidad de suspender los efectos de la ley. Bien, entonces, esos son los tres argumentos principales por los que niega la procedencia de la ley. Y por eso, termina dándole el trámite de urgencia que simplemente lo que hace es acortar los tiempos al interior del proceso constitucional. A esa decisión se presentan varios salvamentos de voto y otras aclaraciones de voto, que principalmente lo que lo que destacan son varios argumentos, lo que se destacan aquí en esos en esos salvamentos y en esas aclaraciones. Aquí yo simplemente planteo algunos que considero los más importantes. Primero, el lado al haberse debatido con gran intensidad la inconstitucionalidad de la norma en el parlamento. Eso implicaba que la norma había llegado con una presunción de constitucionalidad debilitada a la corte y eso habilitaba a la corte a suspender. Segundo, la norma tenía el riesgo de producir un perjuicio irremediable contra la democracia y por eso los quienes salvaron el voto dicen debimos haber suspendido la norma. Tercero, argumentan que lo que hizo el Congreso al haberle dado el trámite de ordinario a un tema que materialmente era estatutario, lo que hizo el Congreso fue eludir el control del contenido estatutario, es decir, eludir el control por parte de la corte constitucional. Cuarto, lo que ya mencionaba Juan Jacobo hace un momento, el silencio de la constitución no necesariamente implica una prohibición a que la corte hubiera asumido esa competencia. Quinto, una interpretación sistemática de la constitución nos llevaba a concluir que efectivamente la corte puede asumir esa competencia de suspender los efectos de la ley. Sexto, esto se trata de un debate que no está cerrado, es un precedente que está en construcción y por lo tanto la corte pudo haber avanzado hacia el camino de la suspensión de los efectos de la ley. Y por último, los quienes salvan el voto dicen al final lo que hizo la corte en el acto 123 fue realizar un análisis formalista que no tuvo en cuenta la urgencia de tomar la decisión para suspender los efectos de la ley. Ya se los mencioné hace un momento, al final del proceso constitucional lo que hace la corte es terminar reconociendo que efectivamente se violó el sistema de cuentos y declara inconstitucional el artículo, el artículo de la ley de presupuesto del que venimos ahora. Listo, hasta ahí es el proceso de lo que se dio en el auto 123 y ahí viene el siguiente agua. Solamente una cosa que ya lo ha dicho muy claramente, pero un punto que destacaban, destacaban los jueces que decían hay que suspender provisionalmente, era el empleo de los recursos en el proceso electoral, una vez ocurra, son borrados. Es decir, ni una sentencia con efectos retroactivos logra borrar la influencia que pudo tener la ejecución de recursos en los votos. Porque lo que decían, bueno, podemos declarar que declara inconstitucional esto y que ninguno de estos contratos era válido y que hay que devolver recursos, pero los recursos ya estaban ejecutados y si la idea era evitar un vicio en el proceso electoral por una incidencia inadecuada de los recursos, ni una sentencia con efectos retroactivos logra, logra borrar, logra borrar lo hecho. Entonces queda afectado en general el proceso electoral. Creo que eso pesó, creo que eso pesó mucho en algunos de los salvamentos de votos, porque lo que decían otros es, no, pero conferimos efectos retroactivos, a tal punto que uno de los magistrados, que luego iba a ser el ponente de este auto, de este auto que les voy a mencionar, decía que la corte en verdad ha debido declarar, ha debido suspender, o digamos, la mejor solución de la situación. Y bueno, finalmente llega el auto, el número 272 de este año, es un auto, como les decía, y esto lo digo, con toda la prudencia, es lo propio de un comunicado de prensa, de la corte, que todavía falta conquistar en una providencia. Y este auto surge en el contexto de un caso muy interesante, en el que se demanda una disposición de una ley que se denomina, en los medios periodísticos, la ley de la paz total, que es una ley que viene, que fue impulsada por el actual gobierno, y que tiene por objeto abrir las posibilidades de negociar, de celebrar acuerdos de paz con un gran número de organizaciones al margen de la ley, por eso le denomina en los medios la ley de paz total, más técnicamente esa ley tiene como finalidad definir la política de paz con la política de Estado. ¿Cuál es una de las razones de la acusación que se formula por parte de los ciudadanos que la demandan? El asunto es el siguiente. Cuando se produjo el proceso de paz en Colombia en el año 2017, se celebró el acuerdo de paz con las FARC, y se acordó que las FARC serían beneficiarias, por ejemplo, de penas reducidas, por ejemplo, de un tratamiento penal especial, a cambio, a cambio de que le ofrecieran a las víctimas una reparación, de que se garantizaran los derechos a la verdad, a la justicia de la reparación. Y eso que estaba incorporado en el acuerdo de paz se llevó a un acto reformatorio de la Constitución. Es decir, el régimen de condicionalidades era, señores FARC, nosotros estamos dispuestos a reducir las penas a cambio de que ustedes suministren suficiente verdad, a cambio de que ustedes reparen, digamos, lo propio en general de un proceso de justicia transicional, transicional complejo en esta dimensión. Entonces, lo que decía el demandante en este caso es, esa ley, esa ley permite que se negocien nuevos acuerdos con personas de las FARC que desistieron de continuar con el proceso. Y eso implica que podrían terminar siendo beneficiarias de un régimen menos exigente al establecido en el acto, en la reforma constitucional que establece el régimen de condicionalidades. Para ponerle un ejemplo, pero esto no es un ejemplo que corresponda con la realidad, para es, si ustedes dan suficiente información, las penas se reducirán a un año. Pero en el nuevo, en el nuevo acuerdo, podrían eventualmente, dicen los demandantes, no prever ninguna sanción penal. No prever, entonces dicen, pero eso estaba ya en la Constitución, entonces, esta ley tiene la capacidad de desconocer el régimen de condicionalidades que quedó incorporado a la Constitución, porque ese fragmento del acuerdo de paz, buena parte quedó incorporado como reforma constitucional cuando se creó el sistema de la Constitución especial para la paz. Y en este caso, el demandante solicitó la suspensión provisional, advirtiendo que de permitir esta negociación se producirían efectos muy graves sobre los, sobre el acuerdo de paz del año 2017 y sobre el acto legislativo que había reconocido este régimen de condicionalidad. Ese es como el contexto, digamos, de hecho, esto, digamos, parece estar discutiéndose hoy, parecen estar discutiéndose temas de, según la prensa colombiana, hoy, está discutiendo, está hablando sobre esta demanda internacional. Pero, ¿qué dice la Corte Constitucional? La Corte entonces dice, sí es posible, sí es posible reconocer la suspensión provisional de ley. Va a decir en este caso, en este caso no se cumplen las condiciones, pero sí es posible suspender. Y entonces, los enunciados que tengo acá son los enunciados fundamentales del auto que estoy mencionando, y la Corte utiliza primero un enunciado general y dice, es posible la suspensión provisional cuando se trata de una norma abierta o manifiestamente contraria a la Constitución, primer requisito, y adicionalmente, digamos, esa disposición puede producir efectos irremediables o puede dividir el control de constitucionalidad. Este enunciado, este es un enunciado muy general, y si uno, si uno utilizar algunas categorías, perdón si soy impreciso en algo de lo que digo acá, pero si utilizar algunas categorías empleadas en la Constitución Tribunal Constitucional Español, parece que este enunciado incorpora la categoría del juicio de la mora y la categoría de la buena apariencia del derecho, que en buena medida han ilustrado o han orientado la práctica del Tribunal Constitucional para definir, porque aquí dice, no solamente tiene que ser abierta o manifiestamente contraria a la Constitución, que parece corresponder con la idea de la buena apariencia del derecho, pero adicionalmente tiene que ser una medida necesaria para intentar efectos irremediables, que parece corresponder con lo que utiliza en la Constitución Española la expresión el perjuicio del amor, es decir, el perjuicio de que se llegue demasiado tarde al momento de tomar la decisión. Y la Corte luego entonces concreta estas exigencias como trata de denunciar estos tres criterios que aparecen allí, entonces dice, en resumen, en resumen, además de ser una medida excepcional, se requiere que sea una disposición incompatible con la Constitución que produce efectos irremediables. Este es el primer requisito. Segundo, la suspensión debe ser efectiva, es decir, debe ser apta para alcanzar el objetivo, debe ser necesaria, es decir, debe ser la menos restrictiva, y dice la Corte en una expresión interesante por analizar, y debe ser proporcionada, es decir, parece aludir a proporcionada en sentido estricto en un examen de proporcionalidad normal. Y adicionalmente señala los otros mecanismos de protección y efectividad del orden constitucional deben carecer de efectividad, es decir, las sentencias con efectos retroactivos, cierto, o la urgencia nacional no deben permitir alcanzar el mismo objetivo de evitar esos perjuicios. Entonces, este es el denunciado que hace la Corte, reitero que me parece que combina, que combina esos dos criterios utilizados en la práctica del Tribunal Constitucional Español probablemente, y adicionalmente señala que esas decisiones solamente pueden ser adoptadas por la sala plena. Esto parece corresponder a una tradición según la cual todo aquello que no esté asignado específicamente a un solo juez de la Corte le corresponde a la sala plena, cierto, le corresponde a la sala plena. Y, adicionalmente, lo que dice la Corte es que puede ser la solicitud de cualquier magistrado, cualquier magistrado de la Corte, cualquier juez de la Corte podría solicitar la suspensión. Esto deja, por ahora, según el comunicado abierto a la discusión, de si el demandante tiene que pedirlo. Es decir, si el demandante tiene que haber dicho en su demanda solicito la suspensión, o si un juez de la Corte podría decir, yo le solicito a la sala plena que suspenda provisionalmente esto porque tiene, pues, por portarle muestras. Y, adicionalmente, la Corte dice que, en todo caso, ella es competente para definir el alcance de la medida y su duración en el tiempo. Esto es lo que dice, lo que dice, más o menos, más o menos, el auto. Finalmente, la Corte dice, aquí, en este caso, no se cumplen las condiciones, pero sí voy a decretar la urgencia nacional, ¿cierto? Y, entonces, eso acelera el proceso, el proceso de decisión. Pero, entonces, esta es la última, digamos, decisión en la que, finalmente, la Corte... Yo tengo una hipótesis, solamente una hipótesis, porque la Corte, en un periodo, en un periodo tan corto de tiempo, ¿cierto? Entre el 1-2-3, ¿cierto? Y el 2-72, cambia de posición. Yo creo que la Corte encontró la realidad de lo que había ocurrido en el 1-2-3. En el 1-2-2 se dio cuenta que la medida de negar la institución profesional en el 1-2-3 había hecho que, finalmente, se hubiera afectado el proceso electoral por la institución de recursos y que una sentencia con efecto retroactivo no alcanzaba, no era suficiente. Entonces, yo creo que la experiencia, la experiencia del caso en el 1-2-3, una especie de laboratorio que le pudo abrir los ojos a la Corte sobre la necesidad de adoptar una decisión o, por lo menos, de reconocer esta doctrina. Esta doctrina, no hay ningún salvamento de voto, no hay ningún salvamento de voto sobre la decisión de negar la suspensión provisional. Hay que, digamos, solamente hay aclaraciones de voto, pero no hay nada más en las aclaraciones de voto, salvo una, no están todavía desaportadas. Listo. Entonces, lo que nosotros hemos visto, a raíz, digamos, del debate que les acabamos presentado, es que uno podría al menos identificar como tres líneas gruesas de debate que suscitan estas decisiones con respecto a la posibilidad de que la Corte suspenda los efectos de la ley, ¿cierto? Y esas tres líneas, esas tres líneas gordas serían lo que nosotros, digamos, plantearíamos ya al final de esta presentación para dar una opinión o para, digamos, para dar una opinión con respecto al contenido de esas tres líneas y para lanzarnos a hacer algunas hipótesis que podrían ayudar o que podrían contribuir al debate que se está generando en este momento en la Corte. Entonces, la primera línea gruesa, tiene que ver con la competencia de la Corte, ¿cierto? Lo primero es si es admisible que en un régimen democrático un tribunal constitucional suspenda los efectos de una ley aprobada por el Congreso sin que exista una facultad expresa en la Constitución que es el básico. La segunda sería, si existe la competencia, pues, ¿cuándo la ordena? ¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir para ordenarla? Y tercero, una vez habiéndola ordenado, pues, ¿cuál es el efecto que eso tiene sobre la presunción de constitucionalidad de la ley, teniendo en cuenta que este es un pronunciamiento que se da en un momento anterior a la ley? Bien, entonces vamos a plantear unas líneas generales sobre cada uno de, sobre cada uno de esos tres puntos y arrancaríamos con el de la competencia. Bueno, el de la competencia creo que ya está un poco explícito en la exposición que hemos hecho anteriormente. Yo solamente trataría como de proponer un debate sobre qué significa el silencio de la Constitución sobre una competencia de esta naturaleza. Es decir, qué pasa cuando la Constitución guarda silencio sobre la competencia para suspender provisionalmente. Por ejemplo, y yo y esto también lo hago con la mayor prudencia, en España eso ha sido parte del debate. Parte del debate ha sido el 161.2 que lo autoriza, que prevé la suspensión automática cuando se gestionan por parte del gobierno leyes de las comunidades autónomas, ¿no es cierto? Allí lo autoriza y autoriza también que se elimine o que se extienda, pero es una autorización. De resto, de resto, no está permitida. El artículo 30 las excluye y cuando se quisieron hacer, cuando se quisieron hacer algún control preliminar existía hasta que se modificó la ley, cuando se preveía para los estatutos de autonomía y para las leyes orgánicas, que había un recurso previo. Pero entonces, la discusión es, ¿qué ocurre cuando guarda, cuando guarda silencio? Entonces, cuando discutíamos, se nos ocurrían como tres posibilidades. Uno podría interpretar ese silencio como una prohibición absoluta. Es decir, nadie está habilitado para reconocer o para autorizar la suspensión provisional de las leyes si la constitución no lo establece. Y una prohibición absoluta quiere decir, ni el Congreso, ni el Congreso, ni la Corte Constitucional. Y ya esto está atada a la idea de, en el artículo de las competencias de la Corte Constitucional, dice, a la Corte Constitucional le corresponde la guarda de la integridad y su tomacia a la constitución, y utiliza una expresión que no utiliza ninguna otra disposición de la Constitución, en los precisos y estrictos términos de este artículo. ¿Cierto? Entonces, parecería inhabilitar a que el legislador, alguien podría decir, incluso el legislador, la establezca. La establezca, y entonces alguien diría, con mayor razón, que la establezca la Corte Constitucional. Entonces, la primera es un silencio como prohibición absoluta. La otra es un silencio como permisión para que el legislador lo haga. ¿Cierto? Es decir, no equivale a una prohibición absoluta, sino si guarda silencio, eso habilita o activa las competencias del Congreso para hacerlo. ¿Cierto? Entonces, esa sería, digamos, la otra alternativa de interpretación, que parece que la Corte hubiera reconocido en una sentencia que les mencionaba ahí, que era la sentencia C-352 del 2017, cuando se debatió el tema de la omisión legislativa, la pregunta dice, dijo, pero el legislador lo podría establecer, lo podría establecer, pero no está ordenada por la Constitución, pues sugería la Corte no lo puede hacer. Y la última interpretación, la última interpretación, resultaría de, o consistiría en señalar, el silencio implica una permisión de que la Corte ejerce la competencia, incluso en la ausencia de información del legislador, como una necesidad derivada de la obligación de guardar la integridad y supremacía de la Constitución. Yo no sé, a mí, si algo me parece, me ha parecido difícil siempre de la interpretación constitucional, es la interpretación de los silencios, como prohibiciones, como permisiones, ¿qué significan exactamente esos silencios? Entonces, alguien, alguien, alguien dice, no, el principio de legalidad en materia de competencias indica que si no fue atribuida, está prohibido, ¿cierto? Digamos eso, pero otros dirían, no, pero si está en juego la supremacía de la Constitución, y este es el último órgano que debería poderlo hacer, o la otra alternativa, es que el legislador lo haga. Yo creo, yo creo, yo no sé cuál será el balance del debate aquí en España, pero parece ser, lo que hemos podido leer, es que la ley, digamos, la ley orgánica podría establecer esta salvificación, ¿cierto? La ley orgánica establecía el recurso previo, en leyes orgánicas, en el sentido de autonomía, entonces, podría, podría ser, en Colombia, en Colombia está claro que la ley lo podría hacer, pero la institución es, si la corte lo puede asumir, finalmente la corte optó por la tercera alternativa, es decir, una interpretación de la guarda de la integridad de la supremacía de la Constitución, con el artículo que le reconoce la supremacía de la Constitución, permite, entonces, este era como el primer, en esto hay que tomar, digamos, hay que tomar partido, partido difícil, a lo que es. Listo, entonces, si continuamos con ese hilo, lo que podríamos decir es, si es posible resolver el problema de la competencia, es decir, si es posible reconocer que, a pesar del silencio, la corte sí tenía la competencia de suspender los efectos de una ley, la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, y si tiene la competencia, entonces, ¿cuándo procede suspender los efectos de la ley? Y, y digamos, aquí yo me lanzo un poco al agua, a a título personal, refiriéndome a la decisión que tomó la corte en el auto dos siete dos, que fue el que les explicó Juan Jacobo a su momento, cuando cuando se mencionaban cuáles fueron los requisitos que estableció la corte para para entender cuándo procedía la suspensión, incluso una de las personas que salga, una de las magistradas que aclara el voto en ese auto, dice, los los requisitos que estableció la corte son imprecisos, no recuerdo si la otra palabra era imprecisos, pagos, y utilizó otro adjetivo que en este momento, es decir, lo que más o menos en la aclaración de voto lo que dice es, esos criterios no son útiles y no son buenos para resolver cuándo podemos tomar la decisión de suspender los efectos de una ley, ¿cierto? ¿Cuál sería entonces la propuesta, digamos, que aquí yo me lanzaría a hacer a partir de las conversaciones que hemos tenido? Es una manera de hacerlo, podría ser aplicando un juicio de proporcionalidad estricto a la medida de suspensión de los efectos de la ley, ¿sí? Ahí pasa al, al, no voy a, no voy a desarrollar, digamos, en detalle cómo podría operar este juicio de proporcionalidad, pero sí podría ser un juicio de proporcionalidad en el cual se identificara si la medida de suspensión que si la medida de suspensión de la ley busca evitar la causación de un perjuicio irremediable sobre un bien constitucionalmente protegido. Entonces, digamos, vistos rápidamente los cuatro pasos que podría tener este juicio estricto de proporcionalidad. Lo primero, ¿qué sería decir? El examen de finalidad, nos tendríamos que hacer la pregunta de si la medida de suspensión busca evitar que la ley que se suspende pueda generar un perjuicio irremediable sobre un bien constitucionalmente protegido, ¿cierto? Tendríamos que hacernos esa pregunta. Si la respuesta es afirmativa, es decir, si logramos identificar un bien constitucionalmente protegido que está amenazado por la ley que queremos suspender y además somos capaces de identificar que existe que a ese bien constitucionalmente protegido se le genere un perjuicio irremediable, podríamos superar el primer paso del examen de proporcionalidad, es decir, el examen de finalidad. Segundo, adecuación, nos tendríamos que preguntar si la medida de suspender la ley contribuye efectivamente a evitar que se pueda producir ese efecto irremediable, es decir, es un análisis de idoneidad, no hay un análisis de conducencia. Suspender la ley efectivamente logra evitar la causación del perjuicio irremediable sobre el bien constitucionalmente protegido, ahí tendríamos que resolver ese problema. Si lo logramos superar, tendríamos que luego pasar al juicio de necesidad, donde nos tendríamos que preguntar si existen otras medidas menos gravosas para lograr el mismo fin que estamos tratando de evitar que la causa sugerencia irremediable. Y finalmente, si logramos superar con éxito los primeros tres pasos del juicio estricto de proporcionalidad, podríamos acudir al último paso que es la proporcionalidad en el sentido estricto, en donde nos tendríamos que preguntar si el sacrificio que se genera sobre el principio democrático al suspender los efectos de la ley es proporcional a la importancia y al grado de satisfacción del bien constitucionalmente protegido. Es decir, es un análisis de ponderación de la afectación que se genera sobre el principio democrático cuando tomamos la decisión de suspender los efectos de una ley versus el grado de satisfacción y la importancia que estemos logrando sobre el bien constitucionalmente protegido que estamos resguardando con la medida de la situación. Si uno lo llevara al caso que explicamos en el auto uno, uno, dos, tres, uno podría decir que el bien constitucionalmente que estamos, el bien, el bien constitucional que estamos protegiendo al suspender la ley de presupuesto es justamente proteger que las elecciones presidenciales se den sin estar contaminadas por la posibilidad de celebrar convenios interadministrativos y con propósitos estatales en los cuatro meses anteriores a las elecciones. Sí, pero entonces esto simplemente es una idea mediante la cual se podrían reconstruir o subsumir los requisitos que quedaron en mi criterio plasmados de manera deficiente en el último auto que adoptó la corte, ¿cierto? Y aplicar más bien una metodología con la cual la corte está mucho más familiarizada que permite tener un razonamiento bastante más ordenado que los requisitos que estableció en el auto y eso nos permite resolver el problema de si resuelto el problema de la competencia, cuáles son los casos en los cuales procede que la corte efectivamente suspenda los efectos de la ley. Bien, devuélvete el anterior. Y finalmente, digamos, esta es otra otra discusión que se abriría que se abriría en una situación como esta y es que nos tendríamos que preguntar pues si ordenamos la suspensión de una ley ¿qué efecto le estamos generando a la presunción de constitucionalidad con la de la que goza esa ley validamente aprobada? Es decir, si nosotros tomamos una decisión en la cual en la cual decimos efectivamente existe la posibilidad de que se genere un riesgo, un perjuicio irremediable sobre un bien constitucionalmente protegido que justifica suspender la ley, ¿sí? Lo que nos estamos preguntando, lo que nos estamos también, lo que nos tenemos, perdón, lo que tenemos que preguntar es cuál es el efecto que esa decisión está teniendo sobre la presunción de constitucionalidad de la ley. Estamos afectando la presunción de constitucionalidad porque la estamos estamos haciendo un pronunciamiento previo a la sentencia en donde estamos diciendo aquí hay un problema grave, ¿sí? O si más bien la presunción de constitucionalidad se mantiene durante el proceso de constitucionalidad y ese es un problema que tendrá que resolver la corte en la sentencia en donde tome una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la ley. ¿Bien? Entonces, salvo que eso tenga algo que agregar. Sobre este último punto, digamos, mi perspectiva sobre el punto es el siguiente. La jurisprudencia constitucional de Colombia, como la jurisprudencia de otras partes, ha reconocido que en general la ley llega a la corte constitucional acompañada de una fuerte presunción de constitucionalidad, ¿no? Asociada al valor del debate parlamentario, a la igualdad de los ciudadanos, a la igualdad de votos, entonces llega obitada, y esa es una premisa muy fuerte, sostenida por muchos tribunales, los tribunales españoles, cuando trata la sustitución profesional insiste mucho, muchísimo en ese argumento. Pero también en casos, en el control, en el control que ejercen los tribunales, en que la disposición llega afectada, o la presunción de constitucionalidad llega afectada, por ejemplo, como ocurre en la experiencia norteamericana, cuando se utiliza una categoría sospechosa, ¿cierto? O así igual ocurre en la jurisprudencia constitucional. La jurisprudencia constitucional colombiana ha dicho, si la medida adoptada por el legislador se funda en el uso de una categoría sospechosa, como la raza o el sexo, se activa una presunción de inconstitucionalidad, que implica una redistribución de las cargas para demostrar la constitucionalidad. Si la presunción, si viene acompañada de la presunción de constitucionalidad, el ciudadano que acusa la ley es el que tiene, tiene sobre sus hombros toda la, digamos, toda la carga de demostrar la inconstitucionalidad. Pero, si viene acompañada de una presunción de inconstitucionalidad, ha dicho la Corte, a quien le corresponde demostrar su constitucionalidad. Por ejemplo, con la obligación de hacer un juicio exigente de proporcionalidad, es al defensor o al autor de la medida, el gobierno, el Congreso, en fin, no le corresponde al ciudadano. Entonces, utilizando esa idea, yo creo que algo similar, esto hay que ver, que ocurre en la práctica de la jurisprudencia constitucional posterior, algo similar podría ocurrir. Cuando la Corte al declarar la suspensión provisional, porque miren que la expulsión es un error claro y manifiesto. Cuando en el au, en la decisión que suspende provisionalmente, la Corte dice que es altamente probable que la discusión sea incompatible con la Constitución, en el fondo está debilitando, en ese momento, creo yo, la presunción de constitucionalidad. Y eso podría tener el efecto, el efecto de reasignar las cargas de la defensa de la disposición, por ejemplo, al gobierno o al autor de la medida, aunque al principio no necesariamente fuera así. Por eso la importancia de discutir la excepcionalidad de esta medida, porque creo que en ese momento puede alterar la forma como se debe argumentar en el proceso, en el proceso de constitucionalidad. Y un último asunto que solamente lo dejo al margen ya es uno de los debates que seguramente se va a plantear o que puede plantearse es en qué momento se puede, en qué momento se puede adoptar esa decisión. El proceso de control de constitucionalidad en Colombia tiene, después de que se presenta la demanda, luego intervienen los ciudadanos defendiéndola o atacándola, ¿cierto? Hay un llamado a la ciudadanía que venga, entonces luego el procurador puede intervenir, el procurador, ¿cierto? Y entonces la pregunta es, ¿lo debería hacer después de las intervenciones? Es decir, cuando hay un debate relativamente, el debate ciudadano relativamente desarrollado, lo tiene que, lo puede hacer antes de las intervenciones, ¿cierto? Como para, cómo, cómo se resuelve y la tensión democrática está implícita en cualquier decisión de sustituir tradicionalmente los efectos de las leyes. Por ahora está en la, en respecto de leyes, todavía no se ha discutido hasta donde recuerdo en un decreto, y se discutió en un acto reformatorio de la Constitución, y se dijo finalmente que no. Creo que es el asunto más agudo de una suspensión tradicional de un acto reformatorio. Eso era lo que teníamos pensado nosotros para hacer. Gracias. 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 Gracias.